¿Qué es la discapacidad? A una sociedad que cree y cree, creyó en cada uno de nosotros. En este caso, si su servidor, como parte del grupo parlamentario del PRD, su servidor Jesús Sánchez Isidoro, tenemos también la responsabilidad de la presidencia de salud. Y esto para nosotros viene muy tomados de la mano. El tema de salud, el tema de discapacidad, al final de cuentas es en un grupo de personas precisamente que tienen de alguna manera algo de discapacidad en este caso, pero de vulnerabilidad como tal. Yo quiero decirles a todos ustedes que lo que buscamos en el grupo parlamentario del PRD es generar los mejores consensos y sobre todo llegar a las mejores alternativas de poderles servir a una sociedad. En ese tenor, les quiero decir que el tema de discapacidad, además su servidor soy médico de profesión, el tema de discapacidad la podríamos clasificar de diferentes formas, ya sea de un tema, digamos, motor o sensorial, por nacimiento, por una cuestión que se haya contraído por algún accidente, por enfermedad e inclusive por la edad. Yo creo que la forma en la que nosotros la podríamos clasificar siempre podría ser en un tema de acuerdo a las necesidades que se encuentre esa población. Yo quiero decirles y a lo mejor me salí de todo esto que me mandaron, pero les quiero decir que parte fundamental de lo que queremos y creo que coincidimos, el tema de discapacidad es una herramienta para todos nosotros el poderle ayudar a esa gente que siempre se acerca y seguramente son los que menos tienen. Y parte importante de lo que nosotros buscamos es precisamente llevar a cabo en donde el respeto a los derechos humanos, el respeto a la misma población como tal, nosotros debemos de ayudarles al máximo y que desde luego cuando no tenemos una discapacidad motora, me refiero, nosotros entramos a una puerta y a lo mejor hay un escalón y nosotros ni nos percatamos de la dificultad que tienen precisamente una persona en silla de ruedas o simplemente en muletas. Yo considero y creo que dentro de las instituciones parte fundamental es poder crear las rampas, pero también rampas seguras. Muchas veces lo hacemos con el afán de querer cumplir un requisito cuando es más allá al respeto de un ser humano. Entonces, yo nada más es mi comentario, agradecerles de veras mi intervención, pero que de alguna manera vayamos acordando y vayamos generando mejores condiciones. Y me queda claro que el mejor sistema de salud que se encuentra en todo el país se encuentra en el Estado de México. Gracias. Gracias.